Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, si, si, un nuevo vídeo, ha sido ya un tiempecillo que no trae ningún vídeo Y hoy que ha salido este pedazo de skin, el nuevo pack, que no sé cómo se llama, el nuevo pack Bueno, el pack este que sale por 5 euros, bueno, 4,99 y te puedes, te lo compras, te viene con la mochila, la alquilis y el tocado Pues bueno, pues ese pack, digo, pues que nada, que hacer un vídeo con este nuevo pedazo de skin Bueno, pedazo entre comillas, no está mal, pero no será una skin que vaya a usar mucho Y, y, y así pues la veis todos y tal, ¿no? Y también os doy la información de pasos de que ha salido esta nueva, este nuevo pack Así que si lo queréis comprar, está en la tiendecita, chicos Vamos a ver esto por aquí Bueno, bueno, vamos a empezar Qué rico, qué rico La partida está ganada, chicos Ya está, ya está ganada Ya está ganada El don tirolina por aquí Me voy a pegar un tiro con la espalda, ¿no? Me voy a pegar un tiro con la espalda, ¿no? Me voy a pegar un tiro con la espalda, ¿no? ¡Gañé! No Ya, ya, por favor, eh, gracias Madre mía Creo que, creo que hemos sufrido lo que viene a ser un poquito de bullying, ¿no? Nada más empezar Bueno, bueno Nos hemos reventado a todos No me digáis cómo Pero nos hemos reventado, que es lo importante Así que nada, vamos a seguir ahí a tope Bueno, porque miro para aquí, se me pone la cara roja Miro para ahí, blanca Rojo, blanco, rojo, blanco Estoy mirando la cámara a ver si se está grabando todo Así que todo se está grabando correctamente Y nada, pues vamos a seguir luchando, ¿no? Tranquilamente Y... y dudados Ya me diréis por los comentarios, chicos ¿Qué tal os parece la nueva skin? Para mí No es muy fea Pero tan... o sea, no es muy guapa Pero tampoco... perdón, ahí está No es muy guapa Pero tampoco es tan fea, ¿no? Por así decirlo, no sé No está mal del todo La cara, como no se le ve Pues... Vamos a coger el arma que más ha sido el Fortnite Para hacer rabiar a la gente Como me rabio yo cuando me matan con ella Bendita nueva escopeta que nos ha tocado Nada más comenzar la partida, chicos Nos ha dado... nos ha dado la partida, literalmente Por aquí Vale Me voy a recargar y me estropea el saldo Me caché en la mar Vamos a coger esto por aquí Ya sabéis, chicos Parmeamos, parmeamos, parmeamos Y looteamos Dame balas de pistola, unas pocas más Bueno, bueno, aquí hay más balitas Perfecto Para el cofre aquí arriba Tampoco tengo el jump Pase al quad Aquí dentro sí que hay cofre ¿Qué me das? ¿Qué me das? Es una interesante A ver, llevo un inventario que... Que va a quitar un pocoso Claro, como si no es como lamenta la arena, ¿no? ¿Sos nuevo o qué pasa? He visto eso En mi vida Pero bueno, oye, que si está... Pues mira Ofra aquí arriba tampoco Ahí abajo he visto una trampa de pincho Que la vamos a coger ahora mismo Ahí está, pues ya estaría, creo, chicos Todo looteado Si sí, tío... Bueno, no hemos looteado los que me han parado aquí, ¿no? Bueno, mira, mini potis He olvidado Lootear esto, mira, cofre, otra pama azul Madre mía, cuando quieres pams No salen Pero ahora que tienes una escopeta buena Te salen 40 pams azul Azul de rojo Pero no, vamos a ir con... Con el AK, chicos Que este AK ya sabéis Que es una máquina de matar esto Va disparando poquito a poquito Y va reventando a todos Vale, pues... Nada más, vámonos Vámonos, vámonos de aquí Vamos a ver si está el... El cochecito De golf por aquí El carrito Y creo que no va a estar, ¿no? Qué pinta, ¿no? Bueno, vamos a coger la caja de munición Y farmeamos la piedra Ya que estamos 45 de piedra, ¿eh? No está nada mal Vamos de zona Justo Empezamos a correr A correr, a correr Yo tengo una trampa, no sé Todo descargado Correcto Siempre, chicos Recordad Recordad De Recargar todo Después de una pelea Y lo que queráis, ¿eh? Porque si no Os pasa lo que pasa Por cierto Este camuflaje Camuflaje de armas Como que le pega, ¿no? A la skin Cuando saco las armas Mirad Como su color Por así decirlo No 100% Pero oye Está bien, está bien Tere, tere, tere Tere, tere Tere, tere 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 Haya comienzo Más agenteado, ¿no? No sé ni cómo estamos vivos Así Porque hemos tenido suerte Somos unos cracks De cracks, chicos Somos unos cracks De cracks Fica rapidita Ojalá que haya algún avión Pero como no hayan Estamos liados Bueno, eso yo no lo compre Pero bueno Si tenemos un pedazo de inventario No hay nada mejor Así que Va, por favor Un avioncito Solo pido eso Vamos, vamos Y uno Me cago en la mano ¿Por qué? Fortnite ¿Por qué nos quitáis estos dos aviones? Y encima tampoco está cual, ¿verdad? ¿Como colmo? Perdón, ni cuatro Pero ahí al menos tengo uno Menos mal Gracias, gracias Ya dejo de quejarme Voy a estornudar Tres Sosuru Antes lo digo Con cuenta atrás y todo Habéis flipado Madre mía Like Fueréis de estornudo, chicos Vamos la mar Vale No tengo muchas balas de subfusión Pero lo que estoy viendo Pero bueno, no pasa nada Por cierto El ping ya vuelve a ir normal Ya Ayer íbamos a hacer lo de ping todo el día Pero ahora ya voy a A lo mío A lo de siempre No pasa nada He despegado Donde no esperaba de pegar A ver que lo diga Voy a ganar con ese expusito Si quiere despegar Mantengo, mantengo Mantengo Giro Me va a salir un poco mal y bien Tiros, tiros ¿Hola? Creo que abajo O sea Mi oído no falla Hola Uy Uy, uy, uy Que vengo a hacer el ratón Hola Vamos a hacer un escudo Es un caramelo que flota Me ha quitado bastante escudo Al final del rato ¿Otro? ¡No! Ya Ya, por favor O alguien más quiere morir Me cago en la madre Ya está, ya está, ya está Déjenme Por favor Vale, prefiero su fusil azul Chicos, bastante Déjala Me cago en la madre Con lo tranquilito que venía yo ¿Sabes? La que nos hemos comido aquí Eso sí Hemos reventado a todos también Sufrí mucho daño La verdad Vale, creo que ya lo hemos cogido Todo el loot Sí Mi sitio Voy a recargar Y me llevo estos extras Y nos lo pago para zona Lógicamente La tenemos en China Como siempre Bueno, bueno 8-15 Ojo Que tengo otro tío aquí A la izquierda Me fallan todos los tiros Culpa mía, chicos Muy malo, eh Muy malo por mi parte Esos tiritos Pero como no me ve Vamos a aprovechar Y vamos a cambiar de posición Él va a estar mirando Hacia ese lado Y nosotros vamos a estar Flanqueando por derecha Ahí, a ver si Perfecto Otra kill más Este me ha costado Un poquito más Pero Casi nos mata Pero hemos sido Más astutos Más listos Más rápidos Y más tolos Así que sigamos A lo nuestro ¿No tienes más minis? Tienes que tener más minis Porque si te estás curando Tenemos jumpas No me preocupa mucho La zona Lo que sí que me preocupa Es el tío que tenemos arriba Se acaba de ir con avión Vale, vamos a seguir Tranquilamente Vamos a recargar esto Y vamos a comer Unas setillas Para recuperar el scud Y como tenemos la hoguera Después nos curamos No sé curarme ya, eh Es que después Vamos a ir con la zona En el culillo Mejor vamos para adelante, chicos Y ya está Mira, tenemos Nos están dando Nos están viniendo O sea, socavón Nuevo tilde towers ¿Cuántos hemos matado aquí? Cinco, ¿no? Sí, cinco Cinco, tenemos gente A la derecha Dos jumpas Creo que Me voy a curar aquí mismo Ya Y pondré el jumpa Para huir, chicos ¿Todo recargado? Sí ¿Cómo han dejado De un avión? Pues sospechoso Vale, estoy viendo Al tío allí delante ¿Lo veis? Pegarse Otro con un quad Vale, no me juro Venga, cogemos este avión Ojalá que esté en medio nuevo Con quinientos de vida Buah, si está nuevo El cuatro o cinco de vida Pues gracias Mirad que guapa se ve la hoguera Ahora, ¿eh? Con el foguetillo Y todo, muero un montón Buah, ya he explotado No, no lo sé A ver, como fue Tom Vamos a ver si puedo matar A otro por aquí Tirito No me lo esperaba para nada Me acaba de fastidiar Todo Todos mis planos, chicos Vamos a pillar el avión Tres Dos Uno Y Despegue ¿Qué? Bueno He conseguido salir Digo, ¿a qué muero por un bug? A ver, es que no me den a mí, chicos No importa El avión hago le queda bastante vida Uf Vale No, eso sí que no Eso sí que no estaba en mis planos Que se rompiera A ver si viene el otro No tengo más obera No tengo jampas Que bien Todos a por mí Bueno, no Voy Vamos Con un foco muy rico También os lo digo No puede ser ¡Corre, Fores! Madre mía, chicos Estoy muerto Me va a dar un aval y me mata ¡Oh! Por vete Mierda Y es sorbete por metal Fuck Voy a poner otro jampas Nos vamos de aquí Ya Uf Estamos muertitos, chicos Máquina dorada Estamos en aval, ¿eh? Esto va a estar Tenemos un enemigo delante Ojalá que no me vea Por favor Me parece que no me ha visto Esa máquina dorada Me parece que no me ve Está talando Un bidón por madera No se le da escapar, ¿verdad? Si me ve el tío este Estamos muertos, chicos También os lo digo Uf Qué mala suerte hemos tenido ahí Que me han hecho focus Entre dos o tres Y he acabado bastante, bastante mal Lo ideal Sería ir por derecha Y echar un vistazo a un motel A por unas vendas o algo El único que estaba por aquí Y yo creo que es el que ha estado peleando Por todo este sector Y ese ha sido el vencedor Es ese El que se ha ido por aquí Entonces Sacamos una grieta Ojalá que no me vea Vale, creo que está subiendo arriba Vale, ha ido arriba Vale Tenemos suerte Con un poquito de suerte Podemos ganar la partida Eso sí, estamos fastidiados Muy, 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 muy fastidiados Viene la zona Y me daría tiempo A echar un vistazo A estas dos casas rápidamente A ver si se han dejado vendas O lo que sea, ¿eh? Lo que pasa es que por aquí No se han dejado nada Todo esto está roto La máquina de aquí abajo Vende Nada interesante Chicos Estamos Aquí no queda nada tampoco Esto pinta Muy Pero que muy Mal Aquí no habrá máquina, ¿verdad? No Ok, vendas en mi lado A ver, ¿qué más me queda? Si hay un tío ahí dentro Estoy muerto A ver, no os lo digo, ¿eh? No creo que haya un tío aquí dentro Ya me hubiese disparado O manzanas, al menos Mira Que hay alguien que me mate No nos queda otra, chicos A base de manzanas Hoy toca dieta Mira esta casucha de aquí Ojalá Hacemos los dedos Ojalá Hayan vendas, chicos De verdad Uf Lo dudo, ¿eh? Me dudo que hayan vendas Pero, oye Nunca 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 digan nunca Dicen Nunca Tengo suerte Vale, otros subiendo ahí arriba Lo de los quads está afuera El de ahí arriba está campeando Va a pegarse contra ese La cosita de esta Que a veces tiene cosas No tiene nada Esto pinta muy mal Con lo bien que iba la partida Chicos Y vamos allá a tope Tenemos de todo Pero al final Hay uno campeando ahí arriba Se queda quieto Le doy doble Hedgehog Sería la clave Perfecto 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 Muy bien Tiene vendas Se han ido las vendas Para abajo Dos potis de cincuenta Ojo que se viene El de comeback Chicos Cuidado que se viene Cuidado que se viene Perdón por ese sonido Chicos Es alguien que se acaba De suscribir al canal De youtube De cuando estamos en directo Vamos a ir a por esas vendas Ya O sea Me da igual todo Quiero las vendas Tenemos las vendas Y nos vamos para arriba Chicos Ojito Que aún se puede ganar Ojalá Nos la merecemos Chicos Después de todo lo que hemos hecho Ojo No había cogido El jump Esto voy a cogerlo ahora La piedra Que te quieres coger ya Gracias Maderita No sé si había por aquí Voy a tirarme una venda Antes de que De moverme un poco más Me tiro Me da tiempo a otra No Voy a ponernos por aquí Ojo El ratón este de aquí abajo Eres mío No tendré vida Pero sí que tengo skill No ¿Qué voy a hacer? Vale Otra kill 12 Quedan 3 vivos Bueno Yo vivo también Cuento O que era nada ¿No? No Oh minis ¿Cuántas? Cuatro minis Cuidado chicos Se viene Se viene la victoria Esto va a estar complicadete Va a estar bastante complicadete Aunque bueno Si se está pegando Con otro Yo chino chino chano Como si el asunto Como si no quiero ¿Para qué me disparas a mí Si no he hecho nada? Nadie aquí A ver Se hemos reventado bastante En zona Así que aguantamos ¿Dónde está el otro? Uno quiere subir a la montaña Pero no puede ¿No? Ya Hay uno por aquí Lo hemos visto ahí abajo Le damos fatal de FPS Aquí el juego Ahora Vamos a ver ¿Pues la ganaste? Ya estará a moverse Chicos ¿Pues la ganaste? Vámonos Let's go Ha sido una partida Para ser de solo Bastante Bastante Intensa No sé ni cómo Hemos ganado esto Porque le damos Súper destrozados Pero bueno chicos Muchas gracias Por acompañarme En este vídeo Espero que os haya gustado Dejéis un buen like Y sobre todo Que activéis la campanita Para los futuros Próximos vídeos Así que un beso Un abrazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Madre mía Qué suerte Qué suerte Adiós